¿Qué está pasando mi gente? ¿Qué está pasando? Estamos aquí una vez más por mi canal de YouTube Wey PR Reactions, Wey PR Reactions y estamos bien contentos porque estamos una vez más aquí en otro segmento más a las reacciones de Raiders, perdonen los ladridos de la perra que siempre se quiere incluir en los videos míos, ¿ok? En este segmento vamos a estar reaccionando a nada más y nada menos que al trailer de la nueva película CG de Buzz Lightyear Buzz Lightyear, señores, sí, pero es un CG live action, ¿ok? Todos sabemos que en la película de Toy Story, para los que nacimos en los 90 en los 90, pues Toy Story es una película para nosotros, los que nacimos en los 90, 90, 2000 que nos identificamos con Woody, Buzz Lightyear y ciertos personajes de esa icono película de Disney Pixar, ¿ok? So, no se hable más, vamos a reaccionar a este grandioso, grandioso trailer para la nostalgia esto es para la nostalgia, así que vamos para encima, no se hable más nada Buzz Lightyear mission log, stardate 3901 After a full year of being marooned, our first hyperspeed test flight is a go Who are you talking to? No, no one You were narrating again I was not, just doing the mission log You do know no one ever listens to the hook I know that, narrating helps me focus Ready, Captain Lightyear? Ready as I'll ever be, Commander Hawthorne This is exciting, a new adventure I'm going to grant you four minutes to be off planet but then you come right back to us To infinity And beyond You are clear for hyperlaunch Buzz, that was utterly terrifying and I regret having joined you Buzz Lightyear to Star Command Come in, Star Command Why don't they answer? Hey, hey, shh The robots The what? What is happening right now? Alicia? Oh no, that's my grandmother But Sox, how long were we gone? Meow, 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 meow 62 years, 7 months and 5 days What? I hope you're ready for action Because all we needed was a pilot For what? To destroy the alien ship I have a plan and I have a team Darby can take any three things and make them explode I do this and they shave a little time off my sentence Okay, and what about you? Well, I thought this was going to be like a fun boot camp workout thing But it is not Did I get it? Pretty close I need the, you know what I'm saying, the harpoons Buzz! Buzz! Lightyear! The probability of survival with an inexperienced crew is 38.2% Hmm, seems a bit low Mission failure imminent In three Grandma always said she believed in you Two One There was a big swirly, too I think I need a bag Oh no, please record your last words Do not vomit inside the vehicle Do not vomit inside the vehicle If you are satisfied with this recording, speak or select One To infinity Are you trying to get me to pull your finger? Don't fall for it No, not like that Sorry, it's a thing your grandma and I used to do Yeah There is a reference Sale in June 17 En los cines Una película, verdad, producida por Disney Pixar Y ahí está la referencia en esta última escena De que es una cosa que hacíamos tu abuela y yo So, es haciéndole un énfasis Para nosotros los que nacimos en los 90 A los 2000 Haciendo referencia de que llevamos años de Toy Story Y siendo fanáticos de verdad De Buzz Lightyear Por lo que se pudo ver en el trailer Se ve súper cool Tiene muchos elementos obviamente nuevos Porque una película es un solo movie de Buzz Lightyear Explicando un poco mejor el origen Y tiene como un twist Otra tendencia De lo que es Buzz Lightyear Centrado en él Y no como un personaje secundario Como lo era en Toy Story Ok La animación se ve súper bien El CG se ve súper bien también So Esperamos que en June 17 Nos sorprenda la película Como recordatores Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube YPR Reactions YPR Reactions Para futuros contenidos Y activar la campanita Ok Si te gustó este segmento Dale like Comenta y compártelo Todo así de sencillo señores Recuerda que esta fue La reacción al trailer número 2 Trailer número 2 De Lightyear Buzz Lightyear Que se estrena en 1.17 Ok 1.17 por los cines Este es Weepair Servidor de Servidores Nos vemos en la próxima Llévatela Chau